Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Me dirijo a ti, San Juan de Dios, Padre de los pobres y enfermos, que compartiste los sufrimientos de los demás, y ahora estás junto al Divino Samaritano, para ser nuestro intercesor ante la salud y la enfermedad. Te pido que por tu recuerdo nos acompañes siempre, que pongamos a Dios en el centro de nuestra vida, y que seamos sentido a la misma, desde el amor hecho servicio. Cuento contigo, San Juan de Dios, que sepa imitarte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan de Dios, ruega por nosotros. Fe de San Juan de Dios, por Cristo con la Iglesia. Para ti San Juan, el Dios que te hizo y te crió, fue desde tu conversión, el centro de tu existencia, viendo a Dios todos los días, y siendo fuerte y constante en su servicio. Este Dios, preferido a todas las cosas del mundo, era el encarnado en Cristo, al que deseabas servir y agradar. Así, reafirmabas tu fe en Dios, por Cristo, por la Iglesia, aceptando todo lo que tenía, y creía la Santa Madre Iglesia. De ahí, no salías, y echaba tu sello, y cerrabas con tu llave. Esa era tu fe, San Juan de Dios, hecha vida. Concédeme que yo la comprenda, y la viva como tú. Amén.